Estamos acá hoy con una visita muy especial, en un día muy especial, porque hoy es el Día de la Flor Nacional del Ceibo, y nosotros, bueno, tenemos la suerte de tener frente a nuestro edificio justamente este árbol, esta flor tan bonita. Y estoy junto a los protagonistas, digo protagonistas porque ellos fueron quienes lo plantaron. Así que les voy a dar la palabra para que ellos cuenten por qué, cuándo, Bueno, buenos días. Nosotros, este fue el último año que vinimos al colegio. Cuando yo tenía 14 años, todavía venía, iba a sexto grado, ahí terminé. Era el Día de la Flor Nacional, entonces las maestras y la directora decidieron plantar este árbol. Entonces, como nosotros éramos los más grandes, nosotros éramos tres, los más grandes era él, otro que yo no me acuerdo quién era, y yo, ¿no es cierto? Entonces, nos pusieron a nosotros a plantar la planta. Cuando teníamos que plantar la planta, él trajo la pala del padre, le prestó la pala, y bueno, hicimos el pozo y plantamos la planta con un grupo de chicos, y bueno, estamos muy contentos de verla todavía en pie a la planta, y nosotros también, ¿no es cierto? Así que, bueno, si vos querés decir algo, Atilio. Bueno, buenos días. Yo me llamo Atilio Colelia. Sí, tiene razón Pepe. Hace 62 años, más o menos, que plantamos este árbol, el ceibo, y es como dijo él, que es, ¿cómo es? Mi papá me retó la pala, y una anécdota, porque yo dejé la pala acá, y cuando llegué a casa, mi viejo me dijo, andá a buscarla, porque la van a robar. Y bueno, fui de vuelta acá, de Guadalapolo, todos cogíamos, y me llevé la pala de vuelta. Y acá, por ejemplo, había un canterito, ¿no es cierto? Acá no había, era tierra, entonces el pozo que hicimos no era tan chico, era grande, ¿te acuerdas? Era grande el pozo, sí. Por eso que aguantó tanto la planta, también. Y ese es el salón que íbamos nosotros, ¿no? Sí, acá íbamos nosotros, en este salón estábamos nosotros. Y la maestra nuestra era la del champán, no sé cómo llamaba, si en Hilda, no sé cómo.